Música Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado, me estoy volviendo loco, confieso que te extraño Y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado, comprendo que te adoro, que te amo demasiado Música Yo se bien que te he perdido, que ya no piensas en mi, no cuido de tu cariño, no te supe hacer feliz Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado, me estoy volviendo loco, confieso que te extraño Y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado, comprendo que te adoro, que te amo demasiado Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Música Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado No dejo de pensar en ti, pero no estás a mi lado, mi amor Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Tanto amor que te tenías, ya lo perdí, no supe valorarlo Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Yo se bien que te he perdido, descuido tu cariño, y ya no piensas en mi Música Música I'm so sorry baby Música 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 Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Música Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Música Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Me estoy volviendo loco, pero loco, enamorado Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Música Solo solito y solo, solo pienso en ti, pero tú no estás aquí Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Música Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Música Y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Música 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 Música